Hola a todos, bienvenidos a la cocina de María y Miki. Hoy toca pescado, traemos merluza a la napolitana. Vamos a ver cómo se hace, comenzamos. Y los ingredientes que vamos a utilizar son merluza, tomate, mozzarella, hierbas provenzales, orégano, pimienta negra, perejil fresco, sal y aceite de oliva virgen extra. Como veis no son demasiados ingredientes y además es súper sencillo de hacer. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestros filetes de merluza fresca y tendremos cuatro cortes. Una vez tenemos los cuatro filetes de merluza vamos a coger cada uno de ellos y los marcaremos tal y como veis. Prepararemos un aliño y vamos a pincelar con este aliño todos los filetes de merluza. Y antes de esto vamos a añadir una pizca de sal y pimienta negra al gusto. Y ahora sí, en un bol pequeño vamos a añadir hierbas provenzales, aceite de oliva virgen extra y mezclamos bien. Este será el aliño para la merluza. Si no tenéis o no queréis poner hierbas provenzales podéis poner orégano, tomillo, una mezcla de ellas, romero, lo que queráis. Y con un pincel vamos a pincelar los cuatro filetes y cuando estén bien aliñados vamos a preparar la fuente para horno donde van a ir estos filetes. Vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen extra y con el mismo pincel que hemos pincelado en los filetes vamos a darle a toda la base de nuestra fuente para horno. Una vez tenemos el aceite en la base vamos a añadir los filetes. Ahora ya tenemos lista la bandeja de horno y continuamos con el resto de ingredientes. Cogemos el tomate y lo vamos a cortar en rodajas. A nosotros con un tomate nos bastó y nos fue suficiente. Recordad por cierto que las cantidades de cada ingrediente que hemos utilizado las encontraréis bien detalladas en la cajita de descripción como siempre. Ya tenemos el tomate cortado y ahora vamos a colocar estas rodajas sobre los filetes de perruza que lo cubran bien. Y ahora vamos a preparar la sal y la pimienta negra de nuevo porque le añadiremos sal y pimienta a las rodajas de tomate. Como veis está siendo una receta súper sencilla de hacer y además es una magnífica idea para introducir el pescado en la alimentación de los más peques de la casa. De esta manera lo disfrutan casi seguro. Y ahora como veis vamos a añadir la mozzarella. Mozzarella rallada y vamos a añadir abundantemente. No os cortéis. A nosotros nos encanta el queso por cierto. Como nos encanta el queso os voy a invitar a que veáis la tarta de queso de la viña. Os dejo la receta aquí arriba. Ya tenemos la mozzarella y ahora vamos a añadir orégano. Y una vez tenemos el orégano sobre la mozzarella vamos a prepararnos para llevar todo esto al horno. Así que acordaos de precalentar el horno y una vez tenemos todo esto listo lo llevamos a 200 grados temperatura arriba y abajo 25 minutos. Pasado este tiempo ya tenemos la merluza a la napolitana. Mirar qué pintaza tiene y está espectacular. Ahora solo nos faltan un par de cosillas. La primera emplatar. Por cierto lo hemos acompañado de unas patatas. Podéis acompañarlo de lo que más os guste. Y una vez tenemos emplatado la merluza vamos a añadir el perejil fresco picado sobre ella. Y ahora sí solo nos queda disfrutar. Está riquísima. Espero que os haya gustado esta receta. Muchísimas muchísimas gracias como siempre por llegar hasta el final. Un abrazo y buen provecho.